y queridos damos y caballeras rambiúticas rambiúticos este lo que me había olvidado es que también en la sección tirando el dinero al pedo hice una tiradita tampoco me interesa mucho lo que hay la verdad bueno el arma está está buena la k117 pero no nada hice una tirada como es costumbre y me gané este hacha ahora vemos en primer plano aniscent mist y bueno nada eso es todo un vídeo corto de abortito para mostrar eso no me había olvidado creo que en todos hicimos tirada en este también hice una sola y recibimos la mochila está el corazoncito que le queda muy bien a christophe este y si una sola tirada el carrero del pantano está está acá hicimos dos tiradas y bueno si me gustó esto la verdad está bueno se ve bien el antelope wyrm bueno y ahora sí eso eso era todo